Sigan jugando, sigan jugando, eso, eso, sigan jugando, sigan jugando, sigan jugando, sigan jugando, sigan jugando, eso, ¡tulimane! Confirma, varón, tu limonada heladita, mira, ve, varón, 50 centavos tu limonada rica heladita para este solazo. Estos, manes, son afecciones, tus, manes. Sigan jugando, sigan jugando. Sigan jugando, limonada, limonada, el rino caldo, el hielito, vengo limonada. Ahorita más pelada, ¿todo bien? Todo bien. Dame una limonada. La mejor del mundo. ¡Ya, con cinco sorbetes! Ya, está bien. Otra más, otra más, otra más, por aquí. Sí, cinco sorbetes. Es ahí. Uy, déjame entrar Uy, déjame tomar Uy, uy 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 Uy, qué rico Estaba de jugo ¿A poco? Estaba de rico el jugo ¿No? ¿Yo qué? Sí, sí ¿Qué jugo? Si yo no tomé nada Ojalá te daba de la reda No, 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 no Si nadie me dejaba entrar Si por eso soy un huestioso Vete pa' que tome Sí Si nadie me dejaba entrar Te lo vuelvo a repetir Nadie me dejaba entrar Hasta Angelina me dio un codazo Ya, por patucho Chale, sal ¿Por qué patucho? Yo soy más alto Que este man Ojalá Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Uy 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 Ya, ya, ya Uy Estaba rica, oye Sí, sí Es riquísima Es riquísima Es riquísima Sí, sí Una limonada, por favor Espera, espera, espera Que ahorita estamos ocupados ¿Qué? No, no, ahora Atención Ah, no, manes Este peladito mugroso No me va a dañar el negocio Porque yo pago alico Está joven ¿Qué hay muchacho? ¿Cómo va el partido? Todo bien Todo bien Pues todo bien Tú sabes que yo soy Sufrido Además, parame un ratito A tomar tu limonada Que estaba rica Sí Es la mejor limonada del mundo Joder, a mí no me costa Chuso, dale un este man Que este man es lloroncísimo Sí Sufridor Chicos, chicos, chicos Vamos a tomar limonada ya Que estos manes atienden mal Sí, vamos, vamos Que aquí ya me atienden mal Chicos, vamos Oye, Ruli Viste que ese pelado Nos está haciendo la competencia desleal Desleal Hay que acabarlo Sí, mon, manes Hay que acabarlo Porque yo soy Ruli Yo soy manes Y juntos somos los Ruli, manes La resolida Vamos, manes Vamos, vamos, vamos Bueno, chicos He terminado aquí Muchas gracias Oye, tú mugroso ¿Qué haces aquí? Tú tienes prohibido estar aquí Ve ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ajá! Lo que pasa Es que yo pago alicuetas aquí Y viene este mugroso a dañarme el negocio Él no puede vender aquí Oye, Ruli Pero lo que el muchacho está haciendo Solo es trabajando erradamente ¿Por qué no le das chance? Escúchame Si no lo sacas tú Voy y hablo administración Y hago que te sancionen por incompetente Bueno, ni modo De lado Tendré que sacarte La única solución es que algún propietario Te deje vender en el portal de su casa Está bien, señor Chicos, disculpen Solo quería ganarme la vida honrable en mí ¡Pobrecito! Por favor ¿Cómo pueden ser tan malos ustedes? Ustedes no lo dejan vender Nosotros lo vamos a hacer ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya verás Hoy me levanté con ganas de una aventura Hoy me levanté con ganas de una aventura Y dale like Hoy presentamos La mejor limonada ¡Está muy rico! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como nosotros también pagamos alícuotas El niño de los limonadas Puedes vender aquí Pero bien organizado Muy bien, Sarigüeya Me alegra ver que aún existen personas De muy buen corazón Ajá Es que nosotros somos los pequeños actores ¡Cállate a quien más! Bueno, veo que los dejo en buenas manos ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias por todo Muchísimas gracias, chicos Me ayudaron Solo quiero ayudar a mi familia Muchísimas gracias Tranquila, mi pana Que ahora nosotros seremos tus nuevos amigos Y te apoyaremos en todos ¿Sí o qué, chicos? Sí, te apoyaremos en todos Sí, porque los discriminales son muy malos Sí, ¿cómo pueden ser así? Sí, discriminar no está nada bien Ante los ojos de Dios ¡Todos somos iguales! ¡Sí! Oye, Chile Huop ¡Vame la música! Chile Huop ¡La limonada de paella! ¡Este es la muy cómica! ¡Oh! ¡Muchas gracias a la pregunta! ¡Muchas gracias a la pregunta! ¡Muchas gracias a la pregunta! ¡Oh, oh, oh! Ay, ahorita sí van a ver ¡No, cuidado! ¿Qué? Gracias ¡Vamos con el papel! ¡Ten! ¡Ten! ¡Gracias! ¡Ten! ¡Gracias! ¡Uy, se le juega! ¡Yo no quiero más limonada! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tienes limonada! ¡No, con otra música! ¡Yo quiero limonada! ¡Yo también quería limonada! ¡Yo también queria limonada! ¡Yo también quería limonada! ¡Yo quiero limonada! ¡Yo también quería limonada! ¡Yo también quería limonada! Ya, paren, 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 paren ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Yo, yo voy a solucionar esto! ¡FUCU! ¿Qué pasa a esos limonados? Ven para acá Con ese azURRO y yo ando a ver los limones y el frasco Ofranco amarillo que es el de azúcar Ya, tranquilo, ya mismo le servimos más ¡Espérale! ¡Lima azúcar! ¡Lima azúcar! Voy a contar cuántas limones hay 1, 2, 3, 8, 19, 20, 31, 16 ¡Mejor me llevo todo! ¿Cuántas rojas de azúcar? ¡Este! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila, ya! ¡Ya mismo le damos, ya mismo le damos! ¡Espérate, tranquila! Ya, y este jugo es para amagaches porque él no va a cantar una canción Bueno Chicos, ahora sí les voy a cantar una canción súper que chévere Salimos para la calle ¡Cállate, la gente se nos hace por... ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que se ve no se pregunta! ¡Estamos en la Luna! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, gracias, ayúdame a hacer! ¡Lo que se ve no se pregunta! ¡Estamos en la Luna! ¡Estamos en la Luna! ¡Estamos en la Luna! ¡Estamos en la Luna! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí se hay limonada! ¡Aquí hay limonada, chicos! ¡Venga! ¡Limonada fresca y heladita! ¡Venga! ¿Limonada? ¿Y tu donde secaste la limonada? Pago y a hacer ¡Allá! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Limonada fresca! ¡Limonada rica y heladita! ¡No te quedes sin tu limonada! ¡Venga! ¡Venga! ¡No te quedes allá! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Miren! ¡Allá sin limonada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Refresca el guarnero! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco! ¿Qué porquería nos vendieron? ¿Qué es esta porquería? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto es lo que pasa Ustedes por Dios que son ex agregados ¡Eso es riquísimo! Mentiroso, decido que nos devuelvan nuestro dinero ¡Devuelvenos la plata! ¡Devuelvenos la plata! ¡Devuelvenos la plata! ¡Devuelvenos la plata! ¡No! ¡No les vamos a devolver nada! ¡Porque ustedes ya se trajeron esa limonada! ¡Devuelvenos la plata! ¡Devuelvenos la plata! ¡Devuelvenos la plata! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué me quieres envenenar? ¡No, no! ¡Son ellos! ¿Con que ustedes son los que quieren envenenar a los vecinos? ¡No, yo no! ¡No, es él! Yo pago mis alícuotas y exijo que desalojen este par de estafadores ¡Así es! Él también paga a sus alícuotas y exigen que lo desalojen y para que a mí no me traten de incompetente tengo que hacer cumplir mi ley ¡No te voy a arreglar! ¡Estamos arreglando para las colitas! ¡Ah! ¿Quieres arreglar? ¡Claro que vamos a arreglar! ¡Pero con los municipales! ¡No! 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 ¿Lo vieron, chicos? Discriminar es muy malo La vida siempre puede regresar a los malos actos como le pasó a los rulemanes ¡Así que pórtese bien! ¡Y pórtese bien! ¡No cuesta nada! Oye, soy güey, creo que ya estoy diciendo que si les gusta el video que se suscriben y que den like ¡Ah, yo lo entendí! ¡Ya, ya, ya! ¡Así que suscríbete! ¡Y dale like! Si ustedes no lo dejan vender ¡Nosotros lo vamos a hacer! ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ya verás ¡Jajajaja! 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 ¡Felicito! ¡Vení! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ahorita sí van a ver! ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¡Jajaja! ¡Perdón, Gabri! ¡Jajaja! 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 ¡Cubia! ¡Ya de todas! ¡Flренgarte todo! ¡Don's for my picture! ¡Gracias! ¡ saatá! ¡K Lobão! ¡Ajales! ¡Dlexi-Jajaja!